Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Audi recurre al fondo qatarí para salvar su proyecto de Fórmula 1 precisamente en medio de la crisis del grupo Volkswagen y bueno, como sabemos el grupo Volkswagen está enfrentando una crisis que llevó a la marca automotriz de los cuatro aros a considerar a Qatar como un inversor en su proyecto de la Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Audi estaría a punto de concretar la venta de una significativa participación del grupo Sauber al gobierno de Qatar y bueno, según avanza el medio de comunicación Autosport, la formalización podría hacerse de manera oficial incluso antes del 1 de diciembre cuando vaya a tener lugar la penúltima competencia de la actual temporada 1024 en el circuito internacional de los sales y bueno, la hipótesis acerca de la posible venta fue lanzada por el periodista John Sauer y diferentes fuentes informan de que las conversaciones están bastante avanzadas incluso están indicando que el importe de la inversión podría ser mayor de lo previsto bueno, sin embargo el conjunto suizo no confirmó nada aún y bueno, como sabemos el grupo la empresa automotriz multinacional alemana Volkswagen AG al que pertenece obviamente la marca automotriz también alemana la de los cuatro aerosaudis pasa por un momento de grandes económicos complicados y bueno, esto ya supuso el cierre de plantas de producción a lo largo de Alemania y una posible pérdida de alrededor de 30.000 empleos y bueno, esta crisis involucra también al proyecto de la Fórmula 1 que está en desarrollo porque la empresa necesita capital para poder seguir abasteciendo a Sauer para la entrada de la siguiente temporada 1026 bueno, cabe mencionar que al comienzo de la temporada Audi anunció la compra total de Sauer sin embargo, esta potente inversión obligó a encontrar un financiador bueno, en este sentido Qatar podría ser el socio ideal el Emirato ya cuenta con el 17% de las acciones de Volkswagen AG y usa dos asientos en el Consejo de Supervisión y bueno, por otra parte ya tienen relaciones con el Gran Circo mediante su línea aérea como auspiciador de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta es Qatar Airways y bueno, el interés del gobierno se marca dentro de la estrategia de promoción de su imagen a nivel global bueno, según se está informando estarían dispuestos a poner mil millones de euros que en el proyecto siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones como posible cambio de nombre que incorpora alguna marca de Qatar o incluso el nombre del Emirato y bueno, este modelo ya tiene lugar en otros conjuntos como es el caso del equipo Mercedes que solo cuenta con un tercio de su conjunto dado que el resto está en manos de su team principal Toto Wolf y de la entidad química británica Ineos y bueno, aunque Audi no baraja esta situación en su llegada los problemas alteraron los planes originales y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, no, 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 no!!